¡Hey amigos! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News. Muy contentos de estar haciendo esta segunda entrega de casos en el canal. Si no viste la anterior, que era sobre una fake news acerca de Jason, podés ir a verlo. Y antes de comenzar, me encantaría que te suscribas al canal, que le des un like al video, que actives la campanita de notificación para enterarte cada vez que subo algún video y que me sigas en Instagram, arroba nico.viasiencio, que es la red social que más uso. Ahora sí amigos, comenzamos. En el día de la fecha, nuestro caso a desarrollar es... Ricardo Medina Jr., el Ranger asesino. La expresión externa de la ira es cuando nuestro enfado delata y hace saber a los demás que estamos enojados a través de nuestros gestos, nuestras expresiones faciales o incluso nuestro tono de voz. Ahora cuando la expresión de la ira es dada de una forma inadecuada, puede dar lugar a problemas muchísimo más graves. Ricardo Medina Jr. nació en Los Ángeles, California, el 6 de julio de 1977. Es un actor estadounidense de ascendencia puertorriqueña, más conocido por su papel de Cole Devans, el Red Wild Force Ranger en Power Rangers Wild Force. En 2011, volvió a la franquicia como Decker, un misterioso personaje en Power Rangers Samurai. No todas las personas reaccionan igual ante las situaciones de conflicto. Por norma general, el ser humano no comete un crimen y mata si no es por una pelea o algo repentino. En la mayoría de los casos, los crímenes se planifican y hay algo que lleva a ese ser humano a que cometa esto. Y no todos los que lo hacen están enfermos. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿Ricardo planeó esto o actuó por impulso? ¿Estaba enfermo o no controló su ira? El 1 de febrero de 2015, Medina fue noticia cuando fue arrestado por presuntamente apuñalar fatalmente a su compañero de habitación, Joshua Satter, de 36 años de edad. Satter había sido apuñalado en el abdomen con una espada, después de lo cual Medina llamó a la policía. A su llegada al hospital, Satter fue declarado muerto. El 3 de febrero, Medina fue puesto en libertad, pero las investigaciones continuaron. Medina había vivido en el apartamento ubicado en Palmdale, California, durante aproximadamente dos meses. Según las autoridades, Medina discutió con Satter sobre la novia del actor. Medina, quien se encontraba en esos momentos con su pareja, se encerró en la habitación, pero Satter logró entrar y fue entonces cuando el actor le clavó la espada en repetidas ocasiones. Se dijo que la espada que se utilizó era una samurai y que le habría quedado de recuerdo debido a su paso por Power Rangers. El actor fue detenido en 2015 cuando sucedieron los hechos, pero fue puesto en libertad tras alegar haber actuado en defensa propia. Ricardo primero había declarado que lo que hizo fue en defensa propia, pero luego las pruebas demostraron lo contrario. Un año después del crimen, el Power Ranger Rojo fue arrestado otra vez gracias a nuevas pistas obtenidas por la oficina del fiscal. Lo que Ricardo había declarado era que le estaba discutiendo con su amigo Joshua, que luego de eso él se encerró junto con su novia en el cuarto, bloquearon la puerta y que Joshua habría intentado forzar esa puerta. Al ingresar lo empezó a atacar y que es por eso que en defensa propia él lo hirió con la espada. Y luego al darse cuenta que se estaba muriendo, llamó tanto a la policía como a la ambulancia. El ídolo infantil declaró que debió encerrarse con su novia en la habitación luego de una discusión con Satter. La víctima habría ingresado por la fuerza y Medina le clavó una espada en el abdomen. Minutos más tarde llamó a la policía y contó lo sucedido. La familia de la víctima fatal alegó que el cadáver presentaba heridas defensivas en las manos y la mayor parte de la sangre en la escena del crimen se encontró fuera del dormitorio, donde supuestamente ocurrió todo. El tiempo pasó y ahora se conoció la verdad. Medina se declaró culpable del cargo del homicidio voluntario sin premeditación. La escena del crimen probaba que la sangre estaba fuera del cuarto, lo cual ponía más en duda la declaración de Ricardo. Las manos de Joshua presentaban heridas de defensa, lo cual nos demostraba que él no tenía el control de esta situación. Pero la prueba más contundente del caso fue acercada al juzgado por la hermana de Satter. La prueba en imagen que presentó la hermana de Satter mostraría que Ricardo no actuó en defensa propia. Por un lado, el abogado de Ricardo decía que claramente se entendía que Ricardo había sido víctima de una golpiza en la zona de la cocina, que luego él se habría encerrado en el cuarto junto con su novia, habían bloqueado la puerta y Satter habría forzado la puerta, entrado y luego de un ataque habría pasado lo que todos ya sabemos, lo cual es obvio que no tiene ni pies ni cabeza. La hermana de Satter dijo a ABC News, simplemente no creo que haya ido a atacar a alguien que sabía que podría derribarlo. Ella dijo que una fotografía tomada por una compañía que contrató para limpiar la escena del crimen muestra la puerta del dormitorio sin daños, lo que sugiere que Satter no entró por la fuerza. Creo que Joshua probablemente abrió la puerta tratando de hablar con él y seguramente se quebró. Dijo y agregó que sabía que Satter y Medina habían tenido problemas. Por un lado, la ex novia de Ricardo, novia en ese momento, declaró que no le habría parecido que ese apuñalamiento haya sido tan fuerte o tan grave como para matarlo, que fue un toque nada más. Y por el otro lado, la hermana de Satter declaró que fue excesivo, que los forenses reportaron que habían heridas tanto arriba y debajo de las manos de Satter y que él habría luchado por su vida. El abogado de Medina alegó en corte que su cliente estaba actuando en defensa propia y que solo se había producido una herida. Las demás heridas, aseguró, fueron producidas por mordedura de perro y un error en el reporte del forense. El abogado también intentó mostrar a Satter como un agresor, presentando una orden de restricción contra Satter promovida por su propia hermana. De esta manera, Ricardo se entrega admitiendo su culpa porque de no ser así y de encontrarse culpable, lo podrían esperar muchísimos años más de cárcel e incluso la pena de muerte. En la caja de descripción pueden encontrar todas las fuentes de donde saqué toda esta información. Bueno amigos, si les gustó este caso pueden darle un like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video, arroba nico.yaciancio es mi Instagram, me pueden seguir, es la red social que más uso y en la cual puedo estar en contacto con ustedes a través de los mensajes directos. Si les gustó este video pueden compartirlo y si no vieron el caso anterior vayan a verlo, disfruten de todos los videos que hay en el canal y si se te ocurre algún caso que te gustaría que reconstruya y que ponga en el canal, déjalo en los comentarios o me escribís al Instagram. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chau! 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 Chau!